Los chupitos Los chupitos ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cuál va a hacer esos chupitos? Yo estoy en un trono de distancia Y con los chupitos Se me dan más o menos Es como las que me dan más o menos Bueno, ya, pero no Yo creo que hay muchos chupitos Que para la carencilla Que para la carencilla Que para la carencilla Que para la carencilla Que vaya a ir para casa ahí No lo sé Hoy pedí lo un paso con la cuenta Pago No, mire, pero no No, no, no Que lo apunten, que no son estudiosos, que lo apunten. Que lo apunten. Que lo apunten, que no son estudiosos, que lo apunten. Que lo apunten, que no son estudiosos, que lo apunten, que no son estudiosos, que lo apunten. Que lo apunten, que no son estudiosos, que lo apunten. Que lo apunten Que lo apunten, que no son estudiosos, que lo apunten. Que lo apunten, que no son estudiosos, que lo apunten. Que lo apunten, que no son estudiosos, que lo apunten. Que lo apunten.